En nombre del pueblo Jicantano, en nombre de Santa Saracaria. Cigano Fabricio aquí a su servicio. Buenas noches. Buenas noches, Sr. Fabricio. Muchas gracias por haber venido a hablar conmigo hoy. Y me siento feliz en hablar con el Señor. Es la primera vez que estoy hablando con el Señor, pero cuando Fernando me dijo que podría hablar con el Señor, especialmente hoy que hice aquí el tratamiento del altar del pueblo cigano, una coincidencia, que coincidencias no existen, y él también no sabía de eso. Pero me siento muy feliz. Muchas gracias. En la fecha de hoy no es solamente tú que lo has hecho, pero mucha gente está tratando a su fuego quitarle sus altars. No hay coincidencia, pero hay razones para todo. Bueno, yo falo portugués muy mal. Y prefiero hablar español. Si de repente hablamos una cosa que no tú no me comprendas, entonces tú me interrumpes y le hablaré más o menos en portugués. Entiendo. Y así sea. Entiendo. Pero aprovechando, entonces, como el Señor tiene dificultad en la lenguaje portugués, junto a ese médium, existe la posibilidad de algún hermano espiritual, no siendo el Señor apenas, que tenga dificultad de comprensión de alguien que está hablando en portugués con él? Cuando hay alguien que tiene la dificultad de comprender el idioma, normalmente viene un espíritu a su lado que pueda pasar la interpretación de lo que está siendo dicho. Pero si yo empiezo a hablar en portugués, yo dejaré de ser el gitano Fabricio. Seré una mezcla. Pero los gitanos son todos una mezcla. Yo pierdo un poco de mi charme, como dicen ustedes. Entonces, yo quiero hablar de esta manera, de la manera original. Mas si quise también, falo de aceito portugués, mas fica feio. Entiendo. Bueno, es una bendición estar aquí conversando con el Señor, y vamos a ver si consigo acompañar, mismo con la dificultad que yo tenga con ese idioma. El portugués y el español son lenguas hermanas. Fueron hechas para comunicarse sin necesidad de cambiar de idioma. Cuando así sea. Sí. Señor Fabricio, ¿cuál es la función del cigano Fabricio dentro de la Umbanda y fuera de ella? El Señor puede hablar un poco sobre eso? Bueno. Hablemos un poco, entonces, de Fabricio. Yo nací en una cuna, un verso, hidalgo, de familia rica. Y, no sé por qué, pero hoy yo sé por qué, me encantaba el fuego gitano. Yo quería siempre estar con ellos. Yo quería siempre hablar con ellos. Yo quería siempre festejar con ellos. Yo quería creer en lo que creían ellos. Después que desencarné, descubrí que es por una cuestión de encarnación anterior, entré en la prima. Así que, originalmente, yo no nací en una familia gitana, pero aprendí a ser gitano. La raza gitana tiene la gracia de traer la felicidad, la suerte, mismo en los momentos que no hay tanta felicidad. En los momentos de tristeza, nosotros tenemos el don mayor de traer un sentimiento de esperanza a todos. Dentro de Umbanda, somos llamados como que línea del oriente. Sí. Yo me pregunto muchas veces que dicen, ¿Por qué una entidad es dicha del oriente y no habla en un idioma oriental? Por falta de conocimiento en los medios, creo yo. Pero ahora, con esta nueva generación de medios que están empezando a trabajar, los espíritus que trabajan en el rito de Umbanda están expandiendo, y ahora se puede divulgar más el rito, pero más que rito, la teogonía, la teología, la manera de entender a Dios y cómo este Dios actúa en cada ser humano. Me preguntas, ¿qué vengo yo a hacer en la religión? Traer esperanza, intuición, traer felicidad, enseñar lo que yo aprendí, pero, sobre todas maneras, enseñar cómo ser feliz en momentos de llanto, que es lo que yo veo tanto. Es verdad. Digamos que es un enseñamiento que necesitamos bastante. Nuestra realidad nos conduce a un estado emocional muchas veces, aliás, mucho más común al negativo que al positivo en un estado de felicidad. ¡Qué bueno! Por favor. Es una tendencia del ser humano, especialmente los brasileños que siento eso, que es siempre decir, ¿por qué estoy pasando por eso? No le pregunta nunca a Dios, ¿para qué estoy pasando por eso? Dios tiene siempre una intención, mismo que pases por un momento de dificultad, para que aprendas y crezcas y todo. O sea, hay que tener la esperanza. Es verdad. Y, conforme o Fernando me dijo, él me dijo que se trabaja con el señor hace mucho tiempo. En todo ese tiempo de trabajo junto a él, el señor tuvo oportunidad de ver muchas personas que vieran pedir auxílio y que, al menos, tenían la consciencia de que podrían estar mejorando, tendo esa conversa y entendiendo, y no solo jugando, el peso de la responsabilidad de ellos encima del señor. Desafortunadamente, le puedo decir que mucha gente viene al rito de Umbanda para ver a las fiestas, para reírse, hasta para volverse, para festejar, para tomar un trago. Salen felices, sí, porque nuestras bebidas son encantadas para que salgan todos medio borrachos de alegría, emborrachados de Dios, digo yo. Pero la gracia y los milagros vienen de acuerdo con el merecimiento de cada uno. Y eso viene conforme su condición de entender la manera de actuar que la espiritualidad tiene. Muchas veces de decir la verdad de una manera más tranquila, pero hay que decir la verdad a la persona, si está actuando bien o mal. Yo noto muchas veces que algunas niñas de sus 15 años vienen a mí pidiendo siempre un amor, y siempre amor, pero se olvidan muchas veces de amarse a sí mismas. Y es eso que yo quiero siempre enseñar. Verdad. ¿Cómo alguien puede amar a alguien si no ama a sí mismo, Andy? Porque tienen este problema desde su cuna, desde su casa, desde la estructura familiar. Carencia. Nos, 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 y eso es. El sentido de la palabra carencia tiene muchas traducciones. Pero se puede notar que la familia hoy no tiene la estructura que tenía en el pasado. Y por eso las personas siempre buscan un amor, un amor, un amor, pero no saben todavía lo que es amor. Por eso contraen sus matrimonios y este matrimonio no dura tanto. Empiezan las perfidias, las traiciones y todo tipo de cosas que se puede destruir en la familia. O sea, la persona ya viene con su problema de desamor desde su cuna, desde su familia. Hay que aprenderse, hay que aprender a amar a sí mismo, a amar a los suyos, para después amar a los otros. Verdad. Verdad. Y vamos entrar un poco ahora en la cuestión de religiosidad, si el señor me permite. ¿El señor trabaja solamente dentro de la Sagrada Umbanda o trabaja en otras religiones también? Los gitanos consumen la religión de toda la región por donde pasa. Entonces, si yo estoy viviendo en una encarnación donde hay católicos, yo seré católico. Si paso por una encarnación, o sea, igual los gitanos que están vivos, por un país que sea más cristiano, serán más cristianos. Si son de otras religiones, ellos van a aprender y cultuar, no solamente la religión, pero también todo el pueblo. Aprende a consumir su comida, su música, su baile, todo. Ellos son adaptables a todo. Bueno, hablando de religión. Cada uno tiene la tendencia de decir que su dios es el verdadero dios. Los judíos dicen que el verdadero dios es su dios, que no se habla de su nombre, que es Jehová. Los cristianos ya dicen que Cristo es el propio dios, si bien que Cristo nunca lo dijo eso. Y los protestantes dicen que Dios es el dios del universo. Y esta religión nueva que se ha creado en este país hace más o menos 60 años son los evangélicos. Ellos dicen que el verdadero dios habita en sus iglesias. ¿Cuántas religiones cristianas hay en este mundo? Le pregunto. Cada uno con su calidad. Yo pienso que un dios del pasado, que servía al pueblo judío, no es un dios de paz. Entonces, si ves algunas partes de Deuteronomio, verás que este mismo dios le echaba plagas, les condenaba, les mandaba ingresar a las ciudades que no eran de la misma cultura de los israelíes. Y ingresaban, les destruían, y pasaban todo al hilo de la espada, y rompían sus ropas y sus collares, sus familias. Y eso está permitido en la Torah. Y eso no es correcto. Pero era correcto para el pueblo de aquel tiempo. O sea, el pueblo está eternamente creando su dios y poniendo sus calidades en este dios. Pero dios verdadero, este dios que es padre de Cristo, este dios no tiene tantos defectos como los que los humanos tienen la tendencia a ponerle. Como mandar que asesine a su hija, para probar la fe de no sé quién, no sé cuántos, para sufrir tantos años en el desierto. Este dios no es el dios padre de Cristo. Igual cuando se dice que el día sábado no se come porque se recibe el del cielo el maná. El maná tiene que ver con manás, que es la mente, que es el conocimiento de Dios, la conexión con Dios. En este momento, si en este día no comes con la boca, comes con la mente. Porque es cuando recibes Dios en su hogar, en su casa, en su familia, en su trabajo y en todo. Todos los días son santos. Todos los días son santos. Es permitido trabajar todos los días. Así hacía Cristo también. Curaba todos los días. Eso de decir que no es lícito curar en el día sábado, eso está caído en el pasado. Y aquel que sigue una ley, hay que seguir la ley completamente. No se puede seguir parcialmente. Que viene diciendo que no puedo comer eso, no puedo comer aquello. Hay que actuar de una manera con este pueblo, de otra manera con otro pueblo. Eso no está correcto. Hay que seguir completamente la ley. Y si la ley ya no le sirve, entonces que cambie de religión para una que esté más actualizada y de acuerdo con el crecimiento de la raza humana encarnada en este momento. Entiendo. Pero, por la fe que tengo, entiendo que lo que mata el hombre no es lo que entra por la boca de él, según una ley. Pero sí lo que sale de ella. Porque no adianta una persona seguir al Cristo, y hasta mismo como el señor bien colocó, un Dios que muchas veces es un Dios ruin, porque es conveniente a alguien o algún pueblo. Pero es simplemente dar razón a una nueva visión de un Dios que es amor. Pero no es un amor conveniente, ni un amor, muchas veces como puedo colocar, un amor conveniente, vamos usar de esta forma. Pero es un Dios que es bueno para todos los pueblos independientes de su religión. Así es. ¿Sabes por qué hay tantas religiones cristianas? No, ¿por qué se fue de eso? Porque no les conviene que le diga lo que es cierto o errado de su manera de actuar. Por ejemplo, los hermanos evangélicos son fundamentalistas en su grande cantidad de gente. Y esta gente tiene sus prejuicios. Pero antes de tener prejuicio tiene su miedo. Y antes de tener su miedo es porque le decían algo de eso. Por ejemplo, tiene prejuicio contra todo gitano que es ladrón, que come a los niños, que le roban, que llevan todo. Entonces, a partir del momento que tienes miedo, ya tienes también el prejuicio. Y después, peor que eso, será no solamente el prejuicio, pero afastarte, alejarse de esta gente como si fuera la basura del mundo. Y a partir de este momento, cuando te crees lo mejor del mundo, los perfectos que van a ingresar a las puertas del cielo, ahí estás equivocado. Porque el juez, que es Dios, te está juzgando en este momento. No hay un día de un juicio. Hay un día actuando y pasando en este momento. Porque el universo es movimiento. Te doy otro ejemplo. Una persona que... voy a hablar portugués ahora para ser más claro. Si una persona macumbeira, esta macumba va a pegar en un cristiano? Es muy probable que no, por la fe que él propaga. Pero si la energía que él está propagando no es de acuerdo con la energía que él profere, yo creo que él pueda estar dando razón a una energía negativa para la entrada de él. Si la fe de él no es verdadera, las actitudes de él también no. Me das la respuesta en este momento. Es eso que yo quería escuchar. Si esta persona está viviendo en la ley, siendo juzgada a cada momento en el tribunal de su conciencia, y por Dios nuestro Señor Creador de todas las cosas, y si esta persona está siendo justa con todos, si su lengua no está hablando mal de los otros, no está teniendo prejuicio, no se está creyendo la mejor, si esta persona está en la ley, entonces la macumba no va a pegar. Si es así que ustedes quieren decir. Pero, si esta persona tiene los defectos, si esta persona tiene los prejuicios, si esta persona llama a los domingos al demonio dentro de sus iglesias, y una semana después este demonio vuelve allá, entonces esta persona tiene miedo. Y a partir del momento que hay miedo, hay la posibilidad que venga una plaga, no solamente de los macumberos, pero los hermanos evangélicos que caminan lado a lado con cada una dentro de sus iglesias. Porque la macumba es el sentimiento. La macumba es el pensamiento. Eso es macumba. La macumba es solamente un instrumento de percusión. Pero, cuando ellos vienen con todo este prejuicio, ya están abriendo sus flancos para que se puedan dañar por cualquier rito, que sea vodú, que sea María Leónza, que sea macumba, que sea lo que sea. No entiendo. Hasta la plaga de los gitanos. Verdad. Entonces, lo que el señor está diciendo, una de las energías, o mejor, uno de los sentimientos que sea propagado por cualquier religión, ese sentimiento miedo, es un sentimiento controlador que exerce control y hace con que una persona dé razón a su negativo. ¿Sería correcto eso? El miedo es la puerta del infierno. Es la llave para abrir la puerta del infierno. Y el infierno que vive dentro de cada alma. No hay que tener miedo. Entiendo. Yo tengo dos teorías. Yo voy a pasar para el señor y el señor me da su opinión. La primera. La mayoría de las personas que tienen algún tipo de preconceito con otra, dependiendo de la religión que cada uno profere, muchas de las veces es por ego. Porque ella no acepta que otra persona diga algo diferente de lo que ella acredita. Y aquí lo incomoda tanto porque genera dudas a ella. Y por ella no querer estar errada o se sentir errada, ese miedo de entender una cosa nueva, de salir de lo que ella vive, hace con que ella haya, muchas de las veces, hasta violentamente con otra persona que tenga una idea diferente. y se acaba atacando. Sí. Lo que pasa es que tenemos dos problemas. Sí. En el continente antiguo hay mucha gente de todos los países, de todas las culturas. Entonces no hay como creerse lo mejor, porque hay de todo. En este país hay gente de pocas naciones o son como grandes gitanos que aprendieron a tener una cultura propia. Pero este país está apartado del resto del mundo, culturalmente, si decimos. Se puede considerar que es un porcentaje muy pequeño de la población. De esa población hablan muy poco idiomas extranjeros. Y cuando aprendes un idioma, también aprendes un poco de la cultura que este idioma te trae. Y también con tantas otras calidades de otras culturas. Es un pueblo cerrado que no está abierto a otras culturas y tampoco a sus religiones. Cuando yo te digo ahora por cuestión de los umbandistas. Hay muchos umbandistas que dicen que umbanda nació solamente para los brasileños. Y no. Umbanda es una religión universal que nació para el ser humano que tiene sus arquetipos. ¿De qué? Del indio, del blanco, del negro. Pero eso hay en todo el mundo. No solamente en esta tierra indio, blanco y negro. Y los asiáticos tuvieron que poner la línea del oriente. Porque descubrieron que umbanda tiene que ser más universalista todavía. Y ahora esta umbanda que nació hace 100 años en este país tiene que expandirse. Y es eso que está siendo hecho. Poco a poco. De hecho. Y esta expansión está se dando, por ejemplo, en una conversa que estoy teniendo con el señor. Que va a abranger hermanos que no hablan solamente portugués. Eso para mí, a los mis ojos, es una cosa muy buena. Cuando vas a otros países donde hay los mediums que son de Brasil. Que ya trabajan también, por ejemplo, en fronteras de países donde se hablan tres idiomas. El medium tiene condiciones de hablar incorporado en tres idiomas. Y estoy hablando también de los viejos negros. Los viejos negros hablan en tres idiomas y necesitan. Depende de la necesidad y también de las calidades lingüísticas de cada medium. O sea, no es una ventaja decir, yo soy un medium que habla muchos idiomas. No. Pero es una necesidad porque hay que divulgar umbanda por todo el mundo. Porque si llevas en consideración que esta religión tiene que ver con todas las religiones del mundo. Y está abierta y no tiene que ver solamente con el afro. Porque hay muchos que dicen, umbanda es africana, umbanda es aborígene, umbanda es cristiana, umbanda es eso y aquello. Pero umbanda es de Dios. Y umbanda es para todos. Si tuviera que traducir, la palabra umbanda, yo le traduciría como para todos. Verdade. Omnibus. Omnibus. Para todos. Omnibus. O que que isso quer dizer? Para todos? Omni para. Omni. Esa es una palabra. Para todos. Si. Si. Deixa só eu concluir. Una segunda teoria, seu Fabricio. Como eu falei daquela primera, seria que as pessoas tem uma carencia tão grande, tem uma falta de conhecimento de si mesmo tão grande, que o medo da realidade onde vivem, então elas se apegam a cualquier coisa que permita a elas se sentir um pouco melhor. cualquier fe por miedo de una realidad y dependiendo del lugar donde ella se encuentre y de las personas que ministran aquella determinada religión o religiones, ella puede ser una persona que va a ser controlada por no exercer la fe raciocinada y el autoconhecimiento. Hay muchos egos dentro de los templos una persona que está buscando un templo quiere por ejemplo esto le doy una chica que viene que su novio le dejó ella quiere escuchar que el novio va a volver entonces él va a buscar una entidad que puede ser un pretorrello, puede ser un caboclo, puede ser lo que sea, este que en mi portugués me sale muy fiel y ella va a buscar uno de esos, si de repente el caboclo dice él no va a volver ustedes se van a separar y no vuelve, esta relación no vuelve más esta chica va a salir, va a volver a su asiento y después va a buscar una otra entidad para escuchar de la entidad si una respuesta contraria y de repente si la otra entidad dice no puedes tener su fe que va a regresar todo él va a estar bien ahí entonces ella va a juzgar que aquella entidad es verdadera o sea conveniencia esta conveniencia de ir todas las semanas para escuchar algo que quiera escuchar pero la verdad nadie digo muchos no no es nadie pero muchos no quieren escuchar la verdad quieren que le pase la mano a la cabeza le diga está cierto pero no está cerrado entiendo esta verdad, señor Fabrício, se torna como yo puedo decir relativa porque va a ser una verdad diferente para cada uno y generalmente las personas hacen siempre la opción de la verdad que es más conveniente para sí, pero cuando la persona tiene una verdad que no es conveniente y eso lo incomoda demasiado como usted cree que debe trabajar como un aprendizaje como una oportunidad de intentar mejorar o debe simplemente se doer vamos decir así debido a la información que recibió ¿entiendes la palabra ingreído? no la palabra mimado? mimado la persona es mimada y se mima y cuando va en el terreno, si no es del jeito que la quiera oír, ella va a salir y va a decir que no hay religión feita para ella hay mucha gente ingreída en este mundo que no quiere escuchar la verdad y que sale rajando la religión después, la religión después diciendo aquello no es bueno, aquello es del demonio simplemente porque no pasó lo que ella quiere que pasara y yo quiero aquel hombre mismo que esté casado pero yo quiero a él, si la Pomba Shira no me lo dio entonces no es una buena Pomba Shira no es buen centro o sea la Umbanda no es una región que está a servicio de las personas pero las personas están a servicio de un dios y un dios verdadero que al contrario de aquel que te hable en el principio es verdad, es interesante, las personas aún acreditan que van a un terreiro, van a una iglesia y van como yo dije al principio, independiente de la religión, independiente de la templo, que las van a jugar sus problemas para que tengan sus problemas resolvidos, pero no percebemos que digamos, la orientación, usted llega, usted recibe la orientación de cómo usted puede se ayudar y aún ganha ayuda de algunos hermanos espirituales que están allí para ayudar a nuestra mejoría, no es simplemente jugar la responsabilidad en las costas de alguien Cuando me buscas a mí dentro de una fiesta de titano, yo te enseño el camino, te digo por qué camino caminar, yo te doy las herramientas, te digo cómo hacer, pero no soy tu dueño, entonces sigues o no me consejo como quieras, pero hay gente que quiere el resultado y cree que pagando eso ocurrirá, pero tienes todo de acuerdo con su merecimiento, o sea, yo le enseño a caminar, yo no soy sus pies Es verdad, algunas personas hoy en día ya están con una consciencia un poco más elevada, si es que puedo colocar de esta forma, entendem que esta conversa que estamos teniendo ahora, depende no solamente del señor, sino también del embasamiento mental que un médium tiene y algunas van simplemente no acreditar que hay un cigano hablando en español conmigo. Sí, en mi caso, yo fui español de nacimiento, familia gitana no fue mi caso, yo pase a caminar entre los titanos, tenía el conocimiento del romaní, sí, hablaba más o menos el romaní, pero de que me adelanta venir aquí decir algo en romaní si nadie lo va a comprender, si este idioma ha sido creado para hablar solamente en las tribus. O sea, cada uno me puede juzgar de la manera que quiera. También, nosotros cuando empezamos a trabajar con los médiums, a nosotros nos interesa que el médium pueda leer algunos libros, que se pueda envasar religiosamente, que pueda estudiar los libros espíritas, libros, lo que nos convenga, no queremos que el médium no sepa nada. Queremos que sepa mucho. Y cómo se trabaja. 50% uno, 50% el otro, queremos que sepa exactamente lo que sabemos. Así, por ejemplo, le digo, este, este suventanía, que fue un mago, a él le gusta que el médium estudie magia. Mismo que el médium no tenga muchas ganas de estudiar eso, a él le gustaría que supiera eso, que fuera un, como si fuera un pupilo. Y así es. Pero la persona tiene derecho de juzgar. Todo puede juzgar. Es que muchas veces este tribunal no es tan justo, especialmente cuando depende de la mente egoísta del ser humano. ¿Verdad? Às veces yo paro, yo pienso, todo trabajo, todo, digamos así, voy a colocar de una forma bien humana, toda la logística de interrumpir el trabajo que el señor ya exerce, para que el señor pueda venir aquí conversar conmigo. Entonces, para quien resolver hablar alguna cosa, el señor podría hablar un poco de como fue, digamos así, para que nos pudéssemos tener esa conversa, lo que fue movido, lo que fue, digamos así, interrumpido dentro de su existencia, para que pudéssemos vir a tener esa conversa y después el señor volver a ese otro trabajo o otros trabajos. Que las personas entendan que eso no es un acaso, que eso no es, digamos así, que entendan que eso es una bendición divina, que un hermano espiritual pueda estar vindo, trazer el conocimiento de él y compartirlo a través de ese medio de comunicación que nosotros tenemos. No hay una hoja que caiga de un árbol sin que sea de la voluntad de Dios. Igual es para nosotros. Todo tiene su horario, todo tiene su propósito, todo tiene su razón. Para que eso ocurriera ahora, mi burro, mi medium, ha empezado a trabajar en el rito de Umbanda hace más de 27 años. Y con el tiempo fue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. En el principio yo siempre estaba alante de los trabajos. Después se pasó al caboclo, después se fue al negro viejo y así se pasan de entidad de acuerdo con la necesidad del momento y de acuerdo con los años que se van pasando. Eso está ocurriendo ahora porque es el momento correcto de ocurrir. Nada se pasa sin motivo. Sin razón ninguna. O sea, las palabras que estoy diciendo ahora es que el sentimiento de prejuicio no puede existir en el corazón de alguien que frecuenta una banda y tampoco otras religiones. Todo lo que está pasando ahora está pasando porque ya estaba escrito. Y los árabes tienen una palabra buena para decir eso. Máctub. Sí, estaba escrito. Es reconfortante saber eso. Lo interesante es que en esta conversación que tenemos, otras personas van a escuchar y van a tener un sentimiento, van a tener una reacción energética positiva o hasta negativa. ¿Esa reacción positiva o hasta negativa llega hasta su conocimiento, influencia en el Señor en alguna cosa? Si dos personas me escuchan, ya me vale el servicio, ya me vale nuestra conversación, ya me vale esta hora que estamos aquí charleando. Pero siempre hay alguien que va a decir que es mentira, como va mucha gente a decir que es verdad. Yo no estoy aquí para alcanzar a la humanidad. Estoy diciendo que es el momento de cambiar y eso estar vivo o muerto para decir eso no hace la diferencia. Pero sí saber que es momento de cambiar su manera de actuar no necesita estar vivo o muerto. Es una mente consciente sabe de eso. No entiendo. Voy a aprovechar que el señor mencionó eso. En el proceso de vida y muerte, salida de la materia para el retorno al mundo espiritual, yo ya escuché varios casos donde personas fueron auxiliadas y resgatadas por ciganos. ¿El señor costuma hacer este tipo de trabajo también? El gitano hace su servicio también a la izquierda. O sea, hay muchos perdidos que necesitan de los hechus para que vayan. En este momento yo me puedo acompañar de hechus para trabajar. Y hay muchos espíritus que se quedan vagando por las calles, que no notan que se han muerto. Accidentes o porque eran personas dolgaditas y eso. Lo que pasa es que yo, que soy un bohemio, camino dentro de los bohemios. Y les doy la intuición, lo que está cierto y errado, y también les doy el evangelio, o sea, la buena nueva que ya no pertenece a este mundo, pero que una otra colonia, un otro mundo, les está vislumbrando en este momento. Esto es una pregunta muy personal, pero la aceptación de ellos es fácil o no es fácil, incluso que ellos estén viendo y vivenciando, es una realidad totalmente diferente a que ellos existían antes. ¿La aceptación mental de ellos, ellos costuman ser, aceitar fácilmente o no? No. Especialmente aquellos que utilizaban las drogas y se emborrachaban siempre, que ya en vida no tenían tanta noción de lo que era cierto o errado. Después de muerto creen que están viviendo una fantasía, un sueño malo o bueno, y que están pasando por una experiencia sobrenatural, pero no creen que están muertos. Y cuando nosotros venimos con esta idea, que es contraria hasta a la creencia de ellos, ellos se ofenden, se aburren y se alejan. Y mi servicio es, como soy bohemio, caminar entre los bohemios. Y en el momento cierto, colocarlo en el camino que tenga que seguir. Yo me quedé 50 años en la oscuridad después de que me mataron a mí. Que me cortaron el cuello, después quemaron a mi cuerpo. Por traición. Si eso se pasó conmigo, imagínate con nosotros. Los otros también. No hay tiempo. Hay gente que entiende su caso de muerte días después. Hay gente que lleva una eternidad. Entiendo. Pero digamos que es una experiencia. Yo no puedo tener la visión completa de una realidad. Hay lampes. Pero, al existir de una forma que puede ser alterada por el estado mental, al ver la realidad, la vuelta de él, ¿esto no causa un impacto que generaría una aceptación mayor? Poco a poco, sí. Cuanto más hermanos de luz a su lado, más próximo de la realidad él está. ¿Nunca tuviste un sueño malo? Muchas veces. Imagínate a una persona que esté teniendo sueños malos durante años después de su desencarne. Me amo. Cuanto más espíritus hermanos de luz estén a su lado para amparar, mejor. Por eso cuando sale uno para comunicarse aquí, yo espero un poco de respeto, porque estamos dejando de actuar allá para actuar acá. Pero, de igual manera, estamos también evangelizando a los jóvenes principalmente, para que no caigan en las drogas, en la borrachera, y que nos dejen todo de lado porque hay vida del otro lado. Y yo soy prueba de esto porque estoy en este momento hablando con vosotros. Entiendo. Los médiums, o mejor, para todas las personas, que el señor costuma, o el señor costuma ver, o hasta mismo trabajar juntos, de personas que salen proyectadas fuera del cuerpo durante el sueño, y auxiliados en el trabajo, el señor tiene este hábito, costuma ver, mucho, o las personas que el señor ve en projeción, ellas están inconscientes? La más grande cantidad de gente que está fuera de su cuerpo normalmente está inconsciente. Es como si fuera un sueño. Están viviendo su realidad en aquel momento en lo que necesitan aprender. Yo voy a pedir una cosa. Para de me llamar de señor porque soy tu amigo. Muy gracias. Y a mamé, ¿qué? Está certo, Fabrício. Es una cuestión de respeto. Esa es la primera vez que tenemos la oportunidad de conversar. Y no solamente un respeto. Digamos que es una forma de expresar un cariño y una felicidad muy grande. Está certo, Fabrício. Si, hermanos, me haces la pregunta de nuevo. No te entiendo. ¿Es común que ustedes, hermanos desencarnados, trabajen utilizando hermanos carnados que se encuentran fuera del cuerpo? Muchas veces. Cuando la conciencia sale del cuerpo, el cuerpo muchas veces necesita estar amparado. Y nosotros tenemos que estar atentos para que nos sea atacado este cuerpo. Entiendo. Especialmente por magos negros. Si bien que ahora ha crecido una grande fiebre de magos negros. Porque todas las personas, todo bicho viviente dice, hay mago negro, hay mago negro, hay mago negro. La impresión es que yo tengo que todos los seres del pasado fueron magos negros. Uno u otro. Pero estamos siempre protegiendo. Yo entiendo. ¿Por qué que yo fui de esta pregunta? Que nosotros aquí carnados, y yo puedo colocar de esta forma, nosotros generamos mucha energía. Y esta energía puede ser utilizada, y es utilizada, en muchos trabajos espirituos. Como la mayoría de nosotros no sabe cómo utilizar la propia energía, yo imagino que durante el sono, la projeción, podemos nos tornar un poco más úteis, en el auxilio de la espiritualidad. El cuerpo se cansa muchas veces, porque es... Ustedes dicen ectoplasma. Sí. Esta es una donación de ectoplasma en este momento. Y el cuerpo tiene que estar... Es siempre muy bueno antes de dormir, hacer sus oraciones, sus mentalizaciones, sus mantras personales, para que no seas atacado de noche por otras conciencias. O sea, hay que protegerse para poder proteger. Es verdad. Veja si el señor concorda conmigo, si usted concorda conmigo. Y si quieren beber una cerveza conmigo, me vas a empezar a decirme de usted. Las personas tienen mucho miedo de obsesores. Las personas tienen mucho miedo de magos negros. Las ley de sintonía, las ley de vibración, las personas que andan derecho, andan correcto, andan según la ley, haciendo bien, siendo sinceras, principalmente sinceras consigo mismo, las tienen que entender que las no atraen somente obsesores, trabajan en manos de luz que van trabajar junto a ellas. Es correcto yo afirmar eso? ¿O los señores tienen una opinión diferente? Antiguamente, los padres en la iglesia, los curas, llamaban al diablo y hacían mención al diablo todo el tiempo. Y bueno, el diablo vivía dentro de las iglesias. Porque para actuar como hacía la iglesia católica en la época especialmente de persecución al pueblo, no era el ser humano, pero el propio diablo, encarnado que faló él. El diablo vivía dentro de las iglesias. Hoy se nota pastores que llaman al diablo todo el tiempo y dicen también también a los ellos como si fueran diablo. Y yo, si de repente incorporo dentro de la iglesia, me van a decir demonio también. O sea, el demonio viene para quien lo llama. Si me está, si está llamando, el diablo viene. Y cuanto más llamas, más energía negativa está llamando para ti mismo. O sea, el miedo es la llave para la puerta del infierno. Este infierno puede vivir, puede existir dentro de ti mismo. Entiendo. Pero es interesante colocar que cualquier espíritu que trabaje en negativo puede ser autoproclamar diablo. Claro. Claro. Y se puede ofender y como también se puede decir ah, me está llamando. Entonces voy a actuar en esta conciencia como me entiende. Si hay mucha gente que dice a los ellos que son demonios y hay muchos que les dicen compadre. Y yo le digo una cosa, lo mejor de todo es tener amistad con los dos lados. Tratar con prejuicio a un eshu porque no lo conozco y tratar como si fuera santo un padre desencarnado para mí no hay dos pesos y dos medidas. Son espíritus trabajando en frecuencias distintas. Pero siempre al servicio de un dios. Siempre. Y es interesante colocar de esta forma también que me veio a la siguiente colocación. ¿Cualquier espíritu negativo puede ser autoproclamar diablo o se autoproclamar cualquier entidad? Puede proclamar el exu caveira, puede proclamar el trancarruas o cualquier otro que pueda denegrir el nombre de una función de un hermano exu y denegrir la imagen de ese exu para que se haga con que las personas accedan que él es negativo que él es mal. Todo encarnado o desencarnado se puede proclamar lo que sea. La diferencia es ser. Con certeza. Hay muchos pastores que se proclaman santos que se proclaman la palabra de Dios dicen que el Papa es el contacto verdadero entre el pueblo y Dios y no es es una grande mentira que quieren decir que es verdad. Yo acredito Fabricio que todos nosotros encarnados y desencarnados somos el contacto directo con Dios. Todos nosotros tenemos la sentencia divina dentro de nosotros y lo que nos falta es el conocimiento emocional para ativarlos. Todo ser viviente consciente o inconsciente tiene el fuego de Dios dentro de su corazón o dentro de su existencia esté donde esté pero es un fruto de una creación divina independientemente si fue creado por seres de otras estrellas o directamente por Dios pero todos tienen Dios dentro de sí mismo conscientes e inconscientes. Como usted abordó ahora la cuestión de seres que pueden ter criado otros seres estos hermanos de las estrellas yo puedo acreditar que cada uno tiene la fe en Dios independiente de su morada por así decir por ejemplo yo acredito en Dios de un jeito un hermano que mora en Órion acredita en Dios de otro un hermano que mora en Saturno por ejemplo puede no acreditar en Dios pero proferir la verdad de Dios con sus actitudes y actitudes ¿es correcto este tipo de afirmación? todos todos los otros saben que existe un Dios central en los planetas menos evolucionados como la Tierra han creado muchos dioses viene una batara y les dicen Dios vienen un poco más de conocimiento y le dicen Dios eso se pasó con Cristo con otros filósofos con varios gente sapiente del pasado todo eso pasó y la gente le dice Dios 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 y son millones de dioses que existen acá pero son dioses que están a servicio de este planeta de la humanidad de la gente que les cultúa pero Dios Dios el verdadero Dios vive en el centro de todo y esta conciencia los hermanos de las estrellas saben que hay un Dios central ya no dan tanto valor a a los dioses de sus planetas porque ya pasaron pasaron muchas veces por experiencias y ahora están más conectados con el Dios central entiendo y es interesante aquí en nuestro caso que ya vieran muchos realmente que fueron llamados de deus Cristo Krishna Buda y tantos otros le pasaron esta mensaje de paz y amor y caridad y ainda no aprendemos nos colocamos como como seres que utilizan la palabra divina y ese conocimiento divino para control la violencia alguna vez Cristo en la tierra te pidió está escrito pidió donaciones para la iglesia de su discu y eso no eso es una creación humana no es de Cristo las enseñanzas de Cristo de Buda de Krishna de tantos otros en la región de Jura Mazda son más perfectos tantos los hindúes y tantas otras religiones que no valoran tanto al dinero el dinero también es la segunda llave para ingresar al infierno utilizando esta última colocación que você fez yo voy a siguiente voy explanar una opinión ahí yo quiero que el me corrija por favor que usted me corrija yo preciso me corrigir con estas cuestiones yo creio que deus deus que existe dentro de cada um que é común e bom a todos ele quer que cada ser humano que cada irmão da espiritualidade tem tem melhor tem a fartura tem uma existência em alegria em felicidade eu acho que quem se boicota somos nós mesmos que não alcançamos essas graças devido a se deixar levar por um sistema de realidade onde vivemos a por deixar emoções negativas a tomarem conta de nós e outros fatores que são comuns a nossa existência aqui na situação atual você concorda com isso completamente eu me pregunto sempre a gente se cree evolucionada e le digo ou evoluída a palavra como quer se é verdadeiro se estás realmente seguindo um dios por que não fazer a caridade por que não adoptar não traer para tua casa pero ajudar financieramente já que tem dinheiro um alimento para um de uma família que está passando por uma necessidade por que não pagar o estúdio a outro não ao contrário está preocupado em comprar um carro mais caro e ir a bons restaurantes fazer seus viajes não há caridade e muitas vezes visitar os viejitos os niños abandonados os orfanatos é uma caridade que não se necessita de dinheiro ou seja aquele que se diz muito cheio de dios tem a obrigação também de fazer caridade por os próximos e os irmãos que não estão na mesma situação entendo seria correto eu afirmar também que a maioria das pessoas espiritualistas ou religiosos que tentam se melhorar eles tentam fazer isso por um caminho errado eles tentam seguir padrões que já foram impostos ao invés de ouvir a sua própria individualidade e se aceitar eu sou humano eu tenho erros eu tenho defeitos eu entendo e vou tentar melhorar ele aos poucos vou tentar fazer o meu melhor ao invés de tentar me adequar a uma imposição já feita por uma religião ou filosofia eu sinto que muita gente diz namastê 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 que o dios que habita dentro de mim saluda o dios que está dentro de usted pero quando passa por uma persona que está pasando por problemas de saúde o bueno lo que sea cambia de acera va para outro caminho non que encarar a pessoa que passa por dificuldade pero está sempre dizendo namastê 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 no é solamente saludar pero também dar a mano e ajudar mesmo que seja um consejo um pedaço de pan pero muita gente está preocupada solamente con suas propias coisas e é isso que o irmão arcoíris está tratando de transmitir a todo o mundo que não se pode comercializar com o que é regalo não se pode esperar que seus sueños se realicen se não estás conectado a uma luz central e se não estás conectado com tua própria essência que é buena e seguir as modas de dizer namastê namastê não vai ajudar mas suas acções vão levar em consideração no momento do juízo final e isso está passando a cada momento o juízo final seria um poderia entender que esse juízo final seria o momento de desencarne de cada um pois cada um teria que passar pelo tribunal da própria consciência sim e e este momento também estamos sendo juzgados a cada momento está chegando um juízo por o que estamos fazendo e o juiz é nossa consciência as palavras que estão sendo dicas aqui estão sendo juzgadas ao mesmo tempo se son buenas e se son malas e eu quero creer que son buenas que seja de buena enseñanza a todos aqueles que siguen e que se dicen cristianos entendo eu fico pensando quantas pessoas poderiam se melhorar poderiam tornar a realidade melhor para si mesmo e a sua volta e ficam presas a dogmas a religiões uma libertação um algo mais efetivo como criar um algo mais efetivo dentro da vida de cada um é um cochin que corre detrás de um galho que corre detrás de uma serpiente é uma rueda de sansara de gente que nos libertar de esta rueda de sansara entendo Fabrício eu acho que hoje nós já falamos bastante eu tenho que respeitar também o horário do médium mas eu queria pedir uma gentileza para você será que depois num outro encontro nós poderíamos falar sobre magia cigana claro que sim o senhor poderia para você poderia olha eu tenho que trabalhar isso é forçoso em mim é demasiado educado poderíamos falar sobre as questões não somente através da ritualística cigana mas também sobre a manipulação da energia que é algo que eu tenho estudado muito do do falar pouco eu falei com aquele outro senhor que faz o serviço de divulgar as entidades mas contigo eu posso seguir e ensinar todo o que possa e de repente hacemos também personalmente ensinando os pontos de energia ensinando a magia a todo aquele que creia bueno em tudo o que é melhor e que queira crescer espiritualmente só mais uma pergunta por favor é correto eu afirmar que todas as magias independente da ritualística e da forma que ela é aplicada vai sempre depender do magista que está aplicando ela para que ela tenha resultado não é uma nunca mais forte que a outra mas sim a consciência que está aplicando isso depende do manipulador que pode infectar uma magia muitas vezes com seu ego com seu deseo de ganhar ou de perder com sua ganância tudo isso pode infectar uma magia a verdadeira magia é feita com o coração aberto a magia ela é uma ciência que eu posso trabalhar ela somente mentalmente e onde a fé influi depende da fé que tens mas tem que ser forte porque uma divindade tem que ser invocada no momento da atuação desta magia é uma confusão que eu ainda faço por exemplo às vezes eu confundo eu tenho fé no Fabrício mas eu sei que o Fabrício está ali falando comigo a diferença entre a fé e o saber eu quero eu quero sinceramente que tenhas fé em ti mesmo em suas entidades em 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 Deus que te alimenta que te criou é muito importante para que tua magia aconteça isso posso dizer para você que eu digamos acredito neles sem dúvidas isso é a verdade e isso é creer é importante e nos tuyos é mais importante mais importante creer que incensar a dioses de outros altares é incensar os tuyos está certo Fabrício muito muito obrigado eu lhe agradezco e que Santa Sara cubra com seu título a todos aqueles que han escutado minhas palavras que lhes bendiga e abra sempre seus caminhos com Deus que me vim e com Deus me vou amém